Era mi jefa, salimos por la puerta grande los dos, entramos por la puerta grande también, horroroso, ahí con los americanos. Y cosas muy importantes, protocolos, muy importantes a los jefes más grandes de la comunidad europea, yo que sé lo que hemos hecho ahí dentro. Pero bueno, gracias, tenía siempre una persona que te ayudaba, ¿no? Vale, el arranque ya está, eso está, mira, a ver, mira cómo está esto. ¿Veis? Ya, ¿eh? Que no se cae. ¿Sí o no? ¿Vale? Este es el comienzo del arranque. Ahora... ¡Robo, robo! Dile que te dé la botella al litro de aceite, hijo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿tú cómo vas? ¿Eh? Muy bien. Dejadme hablar un poquito con ella, ¿no? ¿Te gusta el rollo este o no? Está guay. No veas cuando ayer le dije, digo, me hace falta una voluntaria. Dice, mamá, yo tengo una farda, yo tengo un delante. Digo, tú lo tienes todo, es guapa. Digo, pues a ponértelo. Y aquí está conmigo. Vamos a darle un aplauso a ella, ¿no? Venga. Claro. Pero ahí no se queda la cosa. Ya le he dicho a mi hijo que ella va a ser mi representante, que es, ¿no? Vale. Bueno, ahora le falta esto. ¿Qué le falta a esto? Así. ¡Aceitero! Mira que pronto está aquí, ¿ya viste? ¿Eh? No. Ahora se lo explico. Ahora se lo explico. Olivo. Aceite. No mucho ni poco. Pero que, por ejemplo, yo le pondría esto como dos cucharaditas de sopa, ¿eh? Más o menos. Ya está. ¿Y al mío? Y al tuyo también. Claro que sí. Vamos, vamos a dejar el tuyo sin aceite. Muévelo bien. Muévelo bien. Y el aceite lo ponemos aquí porque no paga publicidad. Vale. Se mueve un poquito. Y bueno. Esto está. Esto, por mi parte, ¿eh? Os aseguro que tiene que estar, como se suele decir en Andalucía, ¿no? De puta madre, ¿no? Tiene que estar a punto. Ahora, el que quiera un poquito más de saca se lo ponga. Pero a esto ponerle masa con el pimiento, el tomate y el estómago... Hombre, claro. Bueno, no. Esto no. Esto ahora, el que quiera, le puede poner una cebollita picada lo más finito posible. Como esto, mira. Por ejemplo. Lo voy a hacer para que lo veáis. Ahí. Dame el cuchillito. Aquí está. Este no. Este no. Este no es el mío. Este. Vale. Venga, tú ya. ¿Le has echado aceite? Vale. No. No. Nieve. No vinagre. This is why, this is why before I said too many things. Too many people confuse. Eso por eso he dicho tantas veces que en Jerez que hagan esto, que los otros, pero que no confundan las comidas. Los potajes, señora, todo lo que sea potaje, va todo en crudo. Todo en crudo. Que yo le he puesto berenjena. Yo le he puesto tomate. Usted póngale lo que quiera, pero en crudo. La visuela. Esto tiene almidón. Hay que echarla en agua y darle un cocidito primero. ¿Sí o no? Y el segundo ya al carno se puede usar, porque tiene almidón. El garbanzo igual. Yo hice una crema de... De... De artramuse. ¿Eh? Yo no la he comido eso en mi vida. Bueno, pues se hizo y ha llegado a la forma. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre hacer una sopa o una crema de artramuse, ¿no? Pues ahora tengo una de sirivitas de estas que las voy a hacer para la semana que viene. Bueno, la cebolla. La cebolla. El que quiera cebolla en el arranque, ¿eh? Pues coge media o un trocito para no desperdiciarla toda, ¿no? Entonces se coge la cebollita y se le hace esto. Mira. Así. ¿Eh? ¿La ha cogido también? Así. Si quieres, sí. Venga. Un poquito. Y la corta a trocitos. Small piece. ¿Eh? Y a ver si me ven. A ver si el cámara se ha balado un poquito. Y ahora mira. Lo más finito posible. ¿Eh? ¿Vale? Mira. Lo más finito posible. ¿Vale? Ya está. Ya no lo he hecho más. Ahora habrá quien diga. Oye, y perejita también le va. Oye, y hierbabuena. Éxale lo que quiera. Pero yo nada más que cebolla. Ahí está. Y yo voy a hacer una cosa. Yo voy a hacer una cosa ya. Porque ya hemos terminado y ya vamos a comer. Y yo voy a explicar lo que es la sopa y todo eso. Pero he explicado. Vamos a ver. Por ejemplo. Usted. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ven para acá. Toma. Ven para acá. ¿Dónde va? Esa para usted. Para ti. Venga. Pero no vaya a decir que está bueno porque no te voy a pagar. ¿Dónde va? Esto es. Un poquito salado. Claro. Es poca cantidad. Es poca cantidad. Esto ya. Toma. Es un poquito. ¿Vale? Aquí. Maybe a little bit too much salt. We do not have time. A ver quién quiere probarlo Venga nieve Tiene que salir un poquito la sa Porque he echado demasiado poca cantidad Para cuatro personas Yo quiero probarlo también El barco El barco nieve se puede conformar con menos proba Ahí está Venga hasta donde llegue Podéis probarlo A ver Otro por aquí Pero esto es para hacerlo en casa Y tener hambre Si no tienes hambre no te lo comes Le va a salir un poquito la sa Que le va a salir un poquito la sa Si No tiene que estar salado un poquito los ojos Está un poquito salado porque No le he echado para cuatro Ahí para dos nomás Y les No hay tiempo Es que no hay tiempo Venga 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 Y nos vamos ya Venga Toma Venga Toma rojo Tú para ti Y venga Y nos vamos ya Y nos vamos ya del tirón A lo demás Bien Bueno Seguimos 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 Vale Seguimos Para que perder más tiempo Porque ya hay que comerse el arranque ¿No? Bueno A esto Nieve Nieve You traducion please for me I want to pay you tomorrow ¿Ok? Le he dicho que me haga la traducción Para estas dos mujeres Que mañana le pagaré yo a ella Bueno Ahora esto es lo que tendríamos que hacerle Vinagre Y agua Y un poquito de hielo Un poquito de hielo Y convertiríamos esto en gazpacho Bien Los antiguos Comían el gazpacho Con Uva Pero no la uva montupila Como lo mismo que el samorejo No Mi madre y mi padre Le echaba uva moscaté No La uva moscaté es dulce No va a comer vinagre Entonces Se le echaba la uva De la manzanilla La palomina Unas pequeñas Que es así Como la punta del dedo ¿Eh? Y le iba tremendo El contraste casi Al gazpacho A la hora de comerlo Con la uva Era tremendo Pero no uva moscaté Ni nada de eso Uva Palomina De la que se hace la manzanilla Y el fino ¿Eh? Esa uva Lo demás Lo mismo digo Que hagan lo que quieran Pero esa era la uva que le iba A mí me encantaba Hacía un contraste Tremendo ¿Ese era el gazpacho? Bueno Hoy se sirve el gazpacho En los hoteles Con una bandejita redonda O cuadrada Como sea Donde va Un recipiente Con cebolla Con pepino Con tomate Con pan Y el camarero le dice ¿Quiere usted cebolla? ¿Quiere usted tomate? Pero eso sería El camarero no terminaría nunca ¿Qué se suele hacer Cuando hay una fiesta? Poder poner un Un plato completo En cada mesa Y que ellos se lo pasen ¿Entienden o no? Después viene la sopa fresca Se le agrega agua Un poquito de aceite Y el pan cortadito Como se corta para sopa De puchero ¿Eh? Así ¿Vale? Así Se cortaba Así Y cuando estaba Puchas pojaita También puede seguir con uva Se lo comían Y claro En el campo No había cuchara En el campo No había cuchara No había cuchara No había cuchara Pues bueno Vamos a hacer una cuchara ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Mira Por ejemplo Yo lo he hecho en televisión Unas pocas veces Porque es gracioso También No porque yo sea gracioso Sino que son cosas Que una vez que uno lo sabe Oye Pues mira Pues es verdad Vale ¿Qué pasaba? Que la cebolla La parte de fuera Es más grande La cuchara es más grande Y la última Es más pequeña Entre los jornaleros Los que iban a comer Se peleaban Oye Que la cuchara tuya Es más grande Y has dado dos días Y yo no me he quedado uno Cosas de estas Lo he escuchado Y lo he vivido Y es verdad Bueno Vamos a ver ¿Tú has probado ya el arranque? No me gusta ¿No te gusta? Anda Y a mí tampoco Bueno Aquí tenemos el rabo de la cuchara El rabo de la cuchara Bien Y ahora quiero una cebollita Como esta Vale Aquí hay que usar la tabla Vale Por aquí Esto se va a quedar aquí Y esto se va a quedar aquí Vale Ahora no se puede desperdiciar mucho La parte de afuera Porque no está la economía Que no vaya Algunos se comen la cebolla Ya en el guizo Con el pellejo y todo Vamos para la cuchara Nieve La cuchara que utilizaba El malleto En aquellos tiempos De pita De esas pita Que se ven por los campos ¿Eh? Y de esto Bueno Por ejemplo Aquí tengo ya Una cuchara Porque lo digo yo Una por ahí Otra por aquí Y otra por aquí ¿Vale? Ahí Ahí está Entonces mira lo que hacemos Mira lo que hacemos Con la navajita Que tenía el campero En aquellos tiempos Que yo conservo una de ellas Estaba por aquí Aquí está ¿No? ¿Dónde la he puesto yo? Ahí, ahí, ahí ¿Veis? Esta Esta que está aquí Este tipo de navaja El dueño de esta navaja El pobre que en par descanse Vecino de mi campo Murió El rubio Alberto Por si hay alguno De la familia aquí Se la dejó en mi campo Y la conservo como oro Como oro ¿Eh? Esto se mete por aquí Y ya tenemos la cuchara Entonces Yo voy a hacer Como que voy a comer ¿Eh? Y cuando ya quedaba El último caldo O la última sopa fresca Pues a poquito a poco Le he pegado un bocadito A la cuchara Y terminaba La sopa Y la cebolla ¿Eh? Por ejemplo Así ¿Eh? Snack spoon Sober ¿Verdad? Bueno, pues tú Dame la dormir Venga Ahora Otro vez Pues está bien saladito Sí, señor Estás saladito Me he pasado Pero bueno No hacen lo que hace igual Bien Bueno, pues esto es Bueno, pues esto es El tema de lo eso Y ya al final Un poquito más de pan Un poquito de aceite Y ya pues entre ellos Decía Come mamón Si tú no has comido Las bromas de aquellos tiempos Y eso es como los apodos De los pueblos ¿No? Eso está ahí Eso está ahí Eso Bueno, pues bueno Bueno, bien Esto es un capricho mío Que si se hace un chiquillo como este No voy a saber hacer esto Entonces ahora con sonido Como hay poca comida Pues por lo menos Hace como que está masacando Y le he puesto cascabeles Y puede cantar Doce cascabeles Tiene mi carre ¿O no? Por hacer algo en la vida ¿No? Algo Algo entretenido Pues bien Ahora vamos a repartir el arranque Y a ver si está salado Ese no está salado Ese está bueno Yo le he puesto un poquito más de sal Pero un poquito ¿Eh? Un poquito Así que espero que os ha gustado el ratito ¿Se escucháis por ahí atrás? ¿Sí? Aquel señor de la camisa blanca No sé lo que le pasa conmigo A usted le pasa conmigo lo mismo Que cuando estuve en la Universidad de Madrid De Medicina Había un señor allí con una perilla Un babi blanco Y la maleta entre las piernas Y los chavales muertos de risa Con las cosas que yo estaba haciendo Y le digo a este señor Oiga, usted de la maleta ¿Qué le pasa a usted con el cocinero de Rota? Y cuando abajé dice Soy catedrático Vengo del Perú Y viene muy bien La charla que usted ha dado Con lo que yo he estado haciendo aquí Con las neuronas Las caballas Las litronas Y digo caramba Que nos ha caído un angelito del cielo Le di el micro Y oye, amigo mío es Así que con usted va por lo mismo Un abrazo desde aquí también Venga Bien Bueno, pues ahora vamos a tener gusto De dar a probar Ese arranque que le he puesto tanto esmero Y tanto cariño Como le pongo siempre A todo lo que hago A que no le pongo mucho cariño Y no le atiendo mucho A ella mismo Y mira, ella está abandonada Allí al final Vamos a darle un aplauso Para ella, hombre Nieve 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 Que desde que estoy en la base Que me tiene abandonado Que me tiene abandonado Y los chiquillos cuando vienen Yo qué sé No Pero bueno Estáis aquí con nosotros Que es lo más importante Bueno Esto va ahí Y esto va ahí A ver Ya Ahora vamos a dar arranque En la barriga del chiringo Yo me pongo así Viendo a los niños buenos Pasando y de mí Pa' mí Qué calor Qué calor Pon algo fresquito Sigue moviéndote Con este ritmo Con este ritmo Que regresa Pero desde el sur Para tu cuerpo serrano Y raga en la luz Vente pa'l sur Vente pa' mi playa Vente pa' Chiringo Que tomate una piña colada Vente pa'l sur Vente pa' mi playa Vente pa' Chiringo Que tomate una piña colada Vente pa'l sur Vamos a la barriga Al río del barrigo Vente pa'l sur Vamos a la barca Al río del barrigo Vente pa'l sur Vamos a la barca Al río del barrigo Vente pa'l sur Vamos a la barca Al río del barrigo Paso que toma 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 Vente pa'l sur, vente pa' mi playa, vente pa' Chiringo, que tómate una piña colada Vente pa'l sur, vente pa' mi playa, vente pa' Chiringo, que tómate una piña colada Sigue moviéndote con este ritmo, un vagabón que revienta alrededor del sur Vente pa'l sur, vente pa' mi playa, vente pa' Chiringo, que tómate una piña colada Vente pa'l sur, vente pa' mi playa, vente pa' Chiringo, que tómate una piña colada Vente pa'l sur, vente pa' mi playa, vente pa'l chiringo, que tómate una piña colada Vente pa'l sur, vente pa' mi playa, vente pa'l chiringo, que tómate una piña colada Vente pa'l sur, que todo el mundo canta conmigo Vente pa'l sur, vente pa'l sur Vente pa'l sur, que aquí estamos muy bien, vente pa'l sur Vente pa'l sur Vente pa'l sur Vente pa'l sur